Hola familias bellas, bienvenidos todos nuevamente aquí a mi hogar, gracias por estar aquí y por darle click a este video. Como les comentaba en un video anterior, hoy les voy a mostrar uno de los mejores consejos para brillantar el porcelanato. No importa si el porcelanato está nuevo, si ya es muy viejo, rayado, si se le ha quitado el esmalte, si no tiene nada de brillo, este en realidad es uno de los mejores consejos. Yo ya lo he venido usando y por eso se los quiero compartir. A mí me lo enseñó una señora que hace la limpieza en los centros comerciales y es que no sé si a ustedes les pasa, pero uno va a un centro comercial o a una clínica y esos pisos están súper brillantes y yo dije, pues me le acerqué a la señora y le pregunté y ella me compartió ese tip o ese producto que ella utiliza para esas áreas. Los que ya son antiguos en este canal han visto que mi porcelanato en algunos lados o la mayoría brilla, pues a simple vista está brillante. No es un porcelanato tan viejo, creo que tiene como 5 años más o menos, pero hay áreas de esta casa, de este piso, perdón, que están muy maltratadas. Las áreas que están mejor conservadas es donde está debajo de los sofás y como en los bordes, pero en alguna ocasión cuando estábamos haciendo una reparación, los maestros arrastraban como las lonas de escombro, de todo eso que sale de las paredes, las arrastraban y eso hizo que nuestro porcelanato se quedara un poquito más opaco que en otras áreas y también pues se dañó. Bueno, yo pues trataba de limpiarlo, sirve muy bien cuando uno tiene un porcelanato medio brillante que no está tan maltratado, o agua, vinagre y un chorrito de soflán o suavizante de tela, con eso es espectacular. Pero eso no es suficiente cuando los pisos están completamente maltratados, como ya les voy a mostrar en este caso. Por ejemplo, si ustedes lo ven aquí, en esta parte está muy sano el piso, no es un piso que esté dañado, es que como hay mucha luz no se ve muy bien, pero es un piso que literalmente está como nuevo en esta área. Miren, ustedes pueden ver que está muy brillante. Pero si nos venimos aquí por este lado que ya es de más tráfico, si se dan cuenta que está un poco opaco, en las áreas donde arrastraron las lonas, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, aquí está muchísimo más opaco. Ahí inmediatamente se empieza a ver lo opaco, ya pierde el brillo que se ve allá, y aquí ya está muchísimo más opaco, miren, ustedes lo pueden ver. Esta es el área como más crítica, aunque pues conserva un poquito de brillo, ahí se alcanza a ver lo opaco que está. Y realmente a los días de uno tratarlo o limpiarlo, pues él se empieza a manchar, o a perder su brillo, miren, ya al fondo se ve completamente brillante, pero por aquí se ve opaco. Pasa exactamente lo mismo por estas áreas, miren, ustedes lo alcanzan a ver que como por el borde, por el lado de la pared, está más brillante que en la mitad, miren, aquí está más brillante que por este lado. Obviamente el piso está sucio, porque quiero mostrarles el paso a paso para que ustedes puedan aprovechar muy bien este consejo que me compartieron a mí. Lo primero que hice fue barrer toda el área, incluso alcé las sillas del comedor para que quede bien limpio ahí debajo, también barrí debajo de las sillas del sofá, todo eso quedó limpio, sin suciedad, lo hice con la escoba, si tienen la aspiradora sería perfecto, y en un balde, así como ustedes ven, poquita agua, eché una cucharadita de jabón de lavar la ropa que sea líquido. No hay que utilizar jabón en polvo, me dijo la señora, porque esto le va quitando poco a poco el brillo al porcelanato, que hay que hacerlo con jabón líquido muy suave. Enseguida me puse a trapear todo el área, debajo de los sofás, debajo del recibidor, muy bien, una y otra vez limpiando, porque aunque el piso es de porcelanato, alcanza a tener como unas aberturas, como poros, y hay que dejarlo muy limpio. Quise mostrarles el paso a paso y mostrarles esas áreas que están opacas, que están dañadas, porque si a veces encontramos videos que nos ayudan para brillar el porcelanato, son videos donde muestran un porcelanato que ya está nuevo, o sea que está nuevo, que de pronto no tiene daños, que no está manchado, que no tiene pérdida de brillo ni de color, entonces son videos que realmente no funcionan, porque lo que necesitamos nosotros es, bueno, ya que tenemos el piso un poquito viejito, o manchado, o rayados, con falta de brillo, lo que necesitamos es saber qué podemos hacer para restaurar ese brillo natural del porcelanato. Cada uno de nosotros podemos ver cuántas veces le podemos pasar el trapero con este jabón, dependiendo del piso, pero por lo menos ustedes se dan cuenta ahí que el piso realmente sí estaba sucio, bastante, porque ya llevaba más de 15 días, porque quería que el piso quedara súper súper opaco, bien natural, como lo tengo, para mostrarles a ustedes el antes y el después de ponerle el producto. Ahí está un poquito mojado, pero no pasa nada caminar así, porque simplemente está limpio, no le he puesto ningún producto, así que puedo caminar, solo faltan algunas áreas para secarse, ya después de que esté bien seco, eso sí me lo recomendó la señora, que cuando el piso estuviera súper seco, ahí sí puedo empezar a ponerle el producto. Ahí ustedes se dan cuenta que el piso está limpio, hay unas áreas que están brillanticas, como ustedes las pueden ver, pero si nos venimos aquí como para esta área, ya que el piso está limpio, se ve opaco, pues le hace falta el brillo natural de esa área, y pues como les comenté, eso fue porque en esa área le arrastraron lonas con escombros, entonces eso alcanza a quitarle el esmalte al porcelanato. Pero bueno, aquí está este consejo que de verdad nos va a servir a todos muchísimo, no es un producto costoso, así que no se preocupen, lo que vamos a hacer es poner una taza de agua, de hecho esa que tengo ahí es mucha, por eso ahí le quité, ustedes no vieron, pero yo le quité una parte de agua, y a esa agua por partes iguales, o sea, ustedes miden dependiendo de la cantidad de porcelanato que ustedes tengan, claro que esto sirve también para otros pisos, pero pues de los más difíciles es el porcelanato. Le van a poner la misma cantidad de esta cera polimérica, no es cera autobrillante, no es cera emulsionada, no es cera antideslizante, pueda que estos ingredientes estén adicional a la cera, pero tiene que ser cera polimérica. Esta cera se consigue fácilmente, por ejemplo aquí en Colombia, lo podemos conseguir en home center, en al costo, en supermercados como el éxito, la olímpica, ya los he revisado porque la primera vez que lo utilicé fue en productos que eso no tiene nombre, o sea, es como una distribuidora de por mayor, sino que uno va, le compra un poquitito, y ya uno siempre lleva el frasco, no tiene nombre ni nada, pero como ustedes la pueden ver, la conseguí de marca, no importa la marca, en realidad, todas las ceras poliméricas son las mismas. Y lo que hago es empezar a distribuirla por todo el piso, así como ustedes ven. Hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes le dejan una parte donde no le aplicaron la cera, ahí se va a ver la mancha, ahí se va a ver lo opaco. Por eso, aunque lo puse en cámara rápida para no demorarlos tanto, yo mandé el trapero muy, muy cuidadosamente de no ir a dejar áreas sin trapear. Ahora, esto solamente se repite una sola vez. La señora me dijo que si para mayor efectividad podía poner el producto, solo el producto sin agua y queda aún mejor. Veinte minutos después de que el piso ya esté seco, miren cómo quedó. Recuerden que no deben pisar este piso mojado. Después de ponerle la cera polimérica, deben dejarlo secar completamente y miren el cambio. Las veces que he hecho este procedimiento, espero más o menos veinte minuticos y ya ahí sí empiezo a caminar, a poner las cosas en su lugar y no pasa nada. Pero de verdad que deben esperar los veinte minutos antes de empezar a caminar. Ustedes lo ven ahí como con una capa brillante por encima y es espectacular. Lo único es que deben repetir este procedimiento cada ocho días, porque pues eso se va desgastando. No hay que trapear durante o en el transcurso de esos ocho días. Nada, simplemente ustedes barren y el piso les va a quedar así. Cuando les mostré al comienzo era porque ya habían pasado más o menos más de quince días, por eso ya estaba un poquito opaco o bastante opaco. Pero miren el resultado. Esto es espectacular cuando nuestro porcelanato ya ha perdido todo el brillo. De verdad que hay ocasiones en que de verdad se ve como ya viejo, que nos dan ganas como de cambiar este porcelanato, pero esta cera es magnífica. Recuerden, se llama cera polimérica y lo que ustedes ven brillante por arribita son polímeros. Es como, no es que sea un plástico que se le queda como por arriba, pero es una capa brillante, como un esmalte y le dura muchísimo. Si ustedes lo dejan cada ocho días, siempre les va a permanecer este piso así. Así que aquí les dejé esta recomendación. Es un consejo que a veces uno no pregunta. Miren que pregunté y me pareció fantástico. Quedó todo brillante. No le pasé ni brilladora ni nada de eso. Simplemente esperé que se secara esta cera y ya está. Espero que les haya gustado, que se animen a brillar sus pisos. Les va a quedar hermoso. Y no se olviden que aquí en este canal tengo más videos de limpieza, organización, un poco de decoración. Así que los invito a que se suscriban a todas aquellas personitas que están nuevas por aquí. Mi nombre es Roche Aguilar y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!